Como les prometimos, tenemos aquí hoy a don Guillermo Díaz, Bidó, Díaz Bidó, que además de sociólogo, ¿verdad Guillermo? Pero más que sociólogo se dedicó a la historia, Guillermo, ¿verdad? Y bueno, hablábamos de que íbamos a tratar hoy sobre el tema de marzo, marzo en la historia dominicana, un mes interesantísimo en términos de historia. Pero yo quiero antes introducir con Guillermo un tema del que estuvimos hablando y es el tema de la continuidad de los gobiernos progresistas en la historia de la República Dominicana. Porque Guillermo decía ahorita yo en un comentario que es la primera vez en la historia de la República Dominicana por primera vez la reelección, es decir, la continuidad, la repostulación de un presidente, en este caso de Danilo Medina, la está pidiendo el pueblo dominicano por primera vez en la historia. Yo digo que ese es un acontecimiento histórico porque todos los procesos de continuidad o de continuación del gobierno en el país se dieron de arriba hacia abajo, es decir, impuestos desde el poder hacia la población. Esta vez está ocurriendo algo nuevo, inédito. Creo yo que es inédito. ¿Qué dice el historiador Guillermo? Sí, desde el punto de vista histórico, uno lo que puede decir es que, por ejemplo, en el año 1876, en el momento posterior a la restauración de la República, donde hubo una lucha feroz por el poder, ¿verdad? En la República Dominicana, pues gobiernos como el de Ulises Francisco Espaillat, un buen gobierno, un civilista dominicano, restaurador, ¿verdad? Escritor. Siendo presidente de la República, él fomentó la educación en la República Dominicana y la cantidad de escuelas. Pero además, él decía que él no tenía por qué tener personas de poder, sobre todo militar, pagándole para que lo mantuvieran a él en el poder. Fomentó además la prensa, el periodismo en la República Dominicana en ese momento, pero a él lo derrotaron a los siete meses. Sí, casi igual que a Juan Bosch. Ulises Francisco Espaillat duró siete meses en el poder. Y ocurre que hubo también el denominado periodo de Concho Primo, a partir de la muerte de Ulises Heróz Lilis, en el año 1899. Terrible momento ese, en el que sucedían gobiernos de un momento a otro, meses solamente. Meses duraban. Viene Ramón Cáceres, ¿verdad? Que había participado en el ajusticiamiento, fíjense bien, el ajusticiamiento de Lilis y estabiliza el país de nuevo. Fomenta también la cantidad de centros educativos a nivel nacional y hace un gobierno decente, ¿verdad? Claro, no podemos comparar al civilista de Ulises Francisco Espaillat y Juan Bosch con Moncáceres. Tenía él un carácter militar. Esa era realmente su vivencia. Pero tanto él como Ulises Francisco Espaillat se les considera también muy diferentes, el uno y el otro. Claro. Ulises Francisco Espaillat, todo un verdadero hombre de Estado, de las letras, de la cultura, etc. Y Moncáceres, como tú dices, un militar con ideas progresistas. Claro, muy progresistas. Lo que los hace comunes, lo que tienen en común es precisamente su condición de gobernantes progresistas. Eso es. Hay un detalle que quizás es bueno. Hay una expresión nacional que se usaba mucho de que está preso por la guardia de Moncáceres. Moncáceres jugó un papel, Moncáceres, en la reestructuración del Estado Dominicano con la parte militar, es decir, devolver orden a la sociedad. Eso es correcto. Y fue un pacificador, un estabilizador. Exacto. Un estabilizador porque vivíamos en una situación de sublevación permanente, de sublevación continua. ¿No? Es Guillermo. Pero tomándote la palabra, no un orden comparado con el de Trujillo ni con el de Lilith. Así es. Era un pacificador. Y sin embargo, entonces, el 19 de noviembre de 1911, lo asesinan. Ahí saliendo de lo que hoy es Ruivia, iba para su casa, que estaba en la avenida Independencia. Y ahí lo asesinan en un grupo encabezado por el general Luis Tejera. Ustedes ven. Entonces, bueno, pues, viene entonces ese periodo terrible, segunda parte del Concho Primo, donde se suceden en poco tiempo cantidades de presidentes. Por ejemplo, el adiós Victoria. Después ponen a Monseñor Noel, pero Monseñor Noel se va, no aguanta mucho. Después viene José Bordas Valdés, que es un presidente casi desconocido en el país. Y luego viene el hijo de Buenaventura Váez, Ramón Váez, el doctor Ramón Váez, que por suerte parece que no tenía tantas aspiraciones como lo había hecho su padre. Y entregó al poder en las elecciones del 14 a Juan Isidro Jiménez, del partido de los bolos. ¿Verdad? Entonces, esas referencias que hacemos, entonces luego viene un buen gobierno, que es el de profesor Juan Bosch, que de él no vamos a hablar mucho, porque todo el mundo conoce su característica. Un salto largo. Sí, sí. Vamos a devolver a Guillermo un poquito hacia el gobierno de Horacio Vásquez, que es uno de los gobiernos donde la discusión sobre la continuidad o no... Exacto. ...de los presidentes se jugó. Desde luego, en ese periodo es bueno resaltar el papel jugado por el dictador Trujillo, que ya en ese momento estaba, digamos, siguiendo una estrategia conducente a la toma del poder. A ver, ¿cómo ves tú aquel momento, qué papel jugó, en este caso que habitualmente no se habla, la división de clases que había en el país, la pequeña burguesía de la época de la que don Juan venía definiendo históricamente el curso que seguía? Ese es Horacio Vásquez, que tenemos ahí en pantalla. Ese es Horacio Vásquez. Que gobernó dos periodos. Me gustaría ver la imagen más anterior, donde estaban los periodos de gobierno de Horacio Vásquez. Bien, 1902, 1903 y el segundo, 1924, 1930. Correcto. Sí, esos fueron los periodos de don Horacio. La pugna por el poder se da precisamente porque Horacio lo aconsejan, ¿verdad, Guillermo? Sí. Usted debe continuar. Sí, claro. Lo que ocurre es... ¿Te recuerdas el Horacio? Desde el merengue de se va Horacio, se va. Se va Horacio. Se va el general Luis, ya tiene la batuta Alejandrito Gil. Sí, eso fue para principios de siglo. Sí, exacto. En 1901. Fue en el primer gobierno de Horacio Vásquez. Claro, describe esa batalla, esa lucha que había en ese momento. Sí, exacto. Pues miren, señores, Horacio Vásquez llega al poder como consecuencia de las negociaciones que hicieron los nacionalistas dominicanos para lograr la salida de los norteamericanos en el año 1924. Encabezada por Francisco J. Peinado, ese civilista dominicano. Y Francisco J. Peinado aspiró al poder en ese momento. Pero ¿quién ganó fue Horacio Vásquez las elecciones? Que había una campaña que decía Horacio Vásquez o que entre el mar. Horacio o que entre el mar. Claro, recuérdese que Rafael Leonidas Trujillo Molina, que había logrado... Que ya empezaba a actuar en este segundo gobierno de Horacio Vásquez, ya Trujillo está por detrás, moviendo el tinglado, ¿no? Todo el trasbambalina está manejando esto. Un personaje que de pasar lista en los ingenios, ¿verdad? Ahora pasa a ser oficial de la guardia luchando junto a los norteamericanos en contra de los denominados... Gavilleros. Gavilleros en el este, ¿verdad? Esa gente que hicieron la defensa de nuestra nacionalidad. Trujillo ya tiene el poder durante el tiempo de Horacio Vásquez. Es el jefe del ejército. Del ejército. La guardia, como se llamaba. Y se decía en ese momento que él había atraído el cariño de doña Trina, la esposa de Horacio Vásquez, que no habían tenido hijos. Y era inclusive ahijado de ellos. Se convirtió en su hogar. Ahí comienza la manipulación. Claro, la manipulación. Y ahí comienza la manipulación de la opinión pública. Que Trujillo fue un personaje. Era un consejero de Horacio. Sí, sí, consejero. Un consejero y qué tipo de consejero. Entonces, ocurre lo siguiente, señores. Horacio Vásquez fue aliado al partido progresista de Federico Velásquez a las elecciones del partido nacionalistas. Fue aliado a ese partido. Y en el año 1928 le dicen a Horacio Vásquez, pero mire, usted que fue elegido por cuatro años, no tiene que acogerse a esa regla porque usted fue elegido en un momento en que aquí eran seis años. Entonces, acójase entonces a la constitución del año 1908, ¿verdad? Que decía que los periodos debían ser de seis años. Y es ahí que él acepta, sigue en el poder. Y se provoca la división. Se le va a Federico Velásquez. Entonces, yo retomo mi argumento inicial, ¿no? O sea, los procesos de continuidad en el país han estado truncados. Truncados. Continuidad de los buenos gobiernos, de los buenos presidentes. Porque el caso de Luis Francisco de Payá, que es derrocado a los siete meses. El caso ya, Montcácer es un caso diferente, pero al fin y al cabo un gobierno más o menos progresista. Le llamaban el pacificador, ¿no? Pero que también fue asesinado. Y luego un tercer gobierno progresista que tuvimos en todo ese largo periodo histórico. Es el gobierno de Juan Bosch, que también durará siete meses. E insisto, la primera vez que en la República Dominicana los procesos de continuidad están planteados desde el pueblo hacia el poder, desde el pueblo hacia el presidente, hacia el gobierno. Es la primera vez que ocurre. Pero nosotros estamos viviendo ahora un momento histórico, por lo tanto. Por primera vez, todas las encuestas que se dan a conocer aquí, hablan de apoyos al presidente. Ahora mismo, hoy, la encuesta Pension and Berlin, dice que la aprobación del gobierno del presidente Medina casi tres años ya tiene de gobierno. Va para tres años. Anda por un 92%. 92, es decir, 9.2 dominicanos y dominicanas de cada 10. Dicen que el país va bien o muy bien. De manera que eso es histórico. De todos modos, Guillermo, lo que yo quería, además de destacar ese elemento histórico, este punto de inscripción en que nosotros estamos. Es un elemento histórico. Usted revisa la historia republicana y eso no había ocurrido. Es cierto. Las aspiraciones para la continuidad venían desde otros sectores interesados. De poder, interesados. De poder. Y esta vez se está viendo algo que es desde abajo, que va desde el pueblo. Bien. Pero, marzo. Háblanos de marzo, Guillermo. En marzo tenemos que el día 9 nace Francisco de Rosario Sánchez, personaje cardinal en la historia de la República Dominicana. No solamente como trinitario, sino como todo lo que él fue. O sea, Sánchez es un paradigma, ¿no? De muchísimas cosas. Queríamos, probablemente tengamos que dedicarnos un día a hablar solamente de Sánchez. Vamos a invitar para que hablemos solamente de Sánchez. Él se lo merece. Que él se lo merece. Nada más de Sánchez. Que mucha gente habla poco de Sánchez y conoce menos de él. Pero el 9 nace Sánchez. Y se produce poco. Creo que es el mismo día de la batalla de la Fuente del Rodeo, en marzo. ¿Qué día de marzo es que ocurre la batalla de la Fuente del Rodeo? Lo que ocurre es que el día 9, Hernando Tavera, Capitán Hernando Tavera, dispuesto en Neiva, delegado de la independencia, de los independentistas, pronuncia Neiva ese día 9. Ya eso en el 44. Después del golpe del 27 de febrero. Y posteriormente, día siguiente, entonces se produce la batalla de la Fuente del Rodeo, en Neiva. Que yo los invito a todo el pueblo dominicano y a ustedes. Porque ellos celebran eso en Neiva. Se van desde Neiva caminando a la Fuente del Rodeo a celebrar esa fecha tan importante para la República Dominicana. Pero antes debemos decir que los dominicanos pronuncian la independencia dominicana el 27 de febrero y el 29, porque ese era un año bisiesto, se entrega la fuerza, que es lo que es hoy la fortaleza Osama. Y entonces se firman las capitulaciones entre la Junta Central Gubernativa y los remanentes de los haitianos en el país. Estaba de Grote en ese momento el que estaba a cargo. Aquí hubo tres gobernadores durante el tiempo de los haitianos, 1822-1844. El primero fue Borjela hasta 1831. El segundo, el general Carrier hasta 1843. Y cuando llega entonces Charles Gerard, entra de Grote. Que hay que señalar, y una cosa interesante, Guillermo. Yo no soy historiador, pero de lo poco que leo voy sacando conclusiones a veces medio a priori, etc. Pero a mí me llamó mucho la atención que, por ejemplo, el 27 de febrero prácticamente no ocurrió nada. Ahí lo que hubo son tres o cuatro tiros y fueron a la fortaleza. Y como de Grote vio que era un movimiento importante, desde luego decidió no pelear. Se negoció la entrega de la fortaleza, se negoció todo, pero realmente no hubo ninguna batalla. El 27 de febrero no hubo ninguna batalla, absolutamente. Y el 28 tampoco. Tampoco hubo batalla. No hubo una gota de sangre. No hubo una gota de sangre. Esa es la realidad, me alegra que tú lo digas. Claro. Porque la gente se cree que el 27 de febrero aquí hubo una mortandad. O sea, que mentira, los haitianos estaban tan confiados en que esto estaba aquí bajo control y estaba tan bien, que realmente aquí ni siquiera había una fuerza militar haitiana importante. ¿Me entienden? Eso es lo que yo creo. Ni siquiera había una fuerza militar importante. El grupo de trinitarios que se reunieron en la puerta de la misericordia no era un ejército preparado como para hacerle frente a cualquier ejército que le hubiera hecho batalla. Hubiesen tenido problemas realmente. Eso es lo que yo creo. Yo no sé tú que eres el historiador. Eso es así, pero había la voluntad de los dominicanos de ser libres como se lo había propuesto y lo había enseñado Juan Pablo Duarte y los demás trinitarios. Eso sí. Entonces hubo... Había un trabajo político hecho realmente. Claro. Hubo la entrega de la fuerza de manera pacífica y así respondieron los dominicanos también. Los oficiales haitianos durmieron esas noches siguientes en casa de familia y le dejaron sus armas. Pero claro, la fuerza fue entregada, la principal fortaleza, hoy fortaleza Osama, fue entregada la fuerza y los diferentes cuarteles que rodeaban la ciudad de Santo Domingo. La fuerza de la misericordia, que antes era la sabana grande, la puerta de San Genaro, la puerta del conde, la concepción, Santa Bárbara y la fuerza. Es una lástima que tengamos todos esos lugares históricos prácticamente abandonados y desconocidos. La puerta de la misericordia, la puerta del conde la tenemos ahí más o menos, pero la de Santa Bárbara, todo eso está, óyeme, que merece que sea rescatado todo eso, incluso para el turismo, para el turismo incluso, no digo yo ya para los mismos estudiantes de la República Dominicana, a los cuales debíamos ir a esos lugares a enseñarles la historia, irla, no enseñársela ya en los libros, sino ir con ellos allá. Es bueno que Guillermo, aprovechar a Guillermo, para que nos hable un poquito del periodo que va de ese 27 de febrero al 19 de marzo. ¿Cuál era la situación político-militar en ese periodo entre la batalla del 19 de marzo y el 27 de febrero? Lo siguiente es enviar delegados a todos los pueblos del territorio nacional para pronunciar las diferentes comunidades a favor de la independencia nacional. Pedro Santana hace preso el día antes del 27 al gobernador del Seido. Entonces, Matías Ramón Mella, junto a Pedro Ramón de Menas, se van al Cibao y pronuncian los pueblos del Cibao, Cotuí, La Vega, y se van a Santiago. El día 6 he pronunciado Santiago, y óiganme, el general Morissetti, que era el gobernador en Santiago a nombre de los haitianos, no quería entregar la fortaleza San Luis. ¿La conocen, verdad? Sí, claro. Y entonces, ¿qué ocurre? Que los que la acompañaban, los oficiales y soldados, sí la entregaron porque eran dominicanos. Sí, sí. Ellos pertenecían al regimiento, en este caso el de Santiago, el 33. 33. 31 y 32. Eran aquí. Estaban en Santo Domingo. Que estos números de regimiento eran como consecuencia de una continuidad del regimiento 30 que estaba en Cabo Haitiano. Ustedes ven. En el ejército haitiano había una fuerza dominicana importante, que era parte del ejército haitiano. Estaban esos tres regimientos, eran mayoritariamente dominicanos. Desde la ocupación hubo un proceso de enrolamiento de dominicanos en el ejército. Ahí estaban los hermanos Pueyo, Eusebio, José Joaquín, y estaba también, bueno, el otro de los Pueyo, Gaviño. Gaviño Pueyo. Gaviño. Pues bien, Gaviño Pueyo. Pues bien, eso fue lo que ocurrió. Entonces, Santana llega ante la Junta Central Gubernativa con 600 hombres recolectados en el seido, ¿verdad? Gaviño Pueyo y Antonio Dubergue junto al general Cabral, no era general todavía, José María Cabral, pronuncian San Cristóbal. Bueno, Manuel Desregla Mota, Manuel Desregla Mota, produce Baní, ¿verdad que sí? En tanto que... Se dirigen a Aswa entonces. Se dirigen a Aswa y en Aswa también incidió el señor Francisco Soñé, que era un capitán de origen francés que estaba en el norte de Aswa, en la Yayita, y él fue que ayudó a Dubergue también a recoger hombres. Quiero decir... Porque ya venían, ya los haitianos, se había producido la reacción y estaban en marcha hacia acá. A eso vamos. Charle Gerard. ¿Qué era lo que nosotros teníamos? Un ejército, un ejército colecticio. Es decir, que había que recogerlo en diferentes puntos. Ir reclutándolo. Ir reclutándolo. Bueno, le dije de los que vinieron del Seibo, ¿verdad? Sí. Los que estaban en Santo Domingo, los regimientos 31 y 32, dirigidos por Feliciano Martínez y Manuel Mora, que se van a presentar allá en Aswa también, y los que iban por el mar, por el mar Caribe. Y otros grupos que, por ejemplo, de San Juan, de las Matas de Farfán, acudieron a Aswa porque ellos no pudieron enfrentar el grueso de las tropas de Haití. Pero Hernando Tavera, que estaba en Neiva, pronuncia a Neiva, como le dije, el 9 de marzo, y días después se produce entonces un choque entre 200 hombres que tenía Tavera y la vanguardia de Manuel Sufrán. Manuel Sufrán era el general que venía por el sur, por Neiva, a nombre de Haití. Esa vanguardia estaba encabezada por el coronel Luis Augusto Gruá, que era un personaje de muchos conocimientos de la parte este de la isla de Santo Domingo, porque él había estado aquí dirigiendo la inteligencia de los militares haitianos. El director de cámara de aquí no te quiere dejar llegar al 19 de marzo. Él está decidido a que tú no llegues al 19 de marzo. Ya. Nos dice que no, que ya. Hay pausa. Que hay pausa. No solo que hay pausa, que hay pausa. Que nos vamos. Que se acabó, que nos vamos, Guillermo. Pero vamos buen camino, llevamos buen camino. Estamos cerquitica ya de la batalla del 19 de marzo, de manera que nos quedan unos días de marzo y tú quedas comprometido a venir aquí, a terminar con nosotros, no solo ya el 19 de marzo, sino también el 30 de marzo, que va a ser la otra gran batalla de las batallas de marzo. Así que hoy nos dejaron llegar nada más como hasta Asua, ¿verdad? Porque nos quedamos en Asua. Nos quedamos en Neiva. En Neiva, sí. Con el general Tavera y con su fron que viene de allá para acá. Así que nos quedamos ahí y en el próximo capítulo no se lo pierda. Quédense ahí porque ojalá queda ahora en la cita cultural de todos los días. Gracias a ustedes. Gracias a Guillermo que está con nosotros. Los televidentes deben entender eso. La historia, los acontecimientos históricos no se pueden tratar sin sus antecedentes. Sin sus antecedentes. Así que gracias al doctor Rafael Sánchez Cárdenas que ha estado con nosotros aquí también compartiendo este momento. Y usted quédese ahí, que nos quede el rabo por desollar, como dicen allá en mi pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!